La ola de violencia no para en Morelos. Dos policías de Cuernavaca fueron ejecutados por sicarios del crimen organizado, quienes los interceptaron a unos metros de la glorieta La Paz, entrada a la ciudad capital. Cerca de las 9.30 de la mañana de este martes, después de pasar novedades en las instalaciones de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, los elementos identificados como Elías Rea Avilés y Víctor Matías Diego Navarro fueron emboscados. Testigos de los hechos refieren que aproximadamente ocho sujetos que viajaban en dos vehículos, una Suburban y un Topaz, descendieron y dispararon en contra de los elementos policíacos, quienes quedaron dentro de la patrulla y nada pudieron hacer. El ataque fue a unos metros de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano y de la 24ª Zona Militar. En segundos arribaron decenas de elementos policíacos, pero no detuvieron a los responsables. Con esto suman 128 los muertos vinculados a la delincuencia organizada desde la muerte de Arturo Beltrán Leiva en Cuernavaca el pasado mes de diciembre. Giovanni Barrios, Zona Centro Noticias.